Llega el día, con la claridad del amanecer, percibimos las cosas, las personas que tenemos alrededor. La luz nos muestra lo cercano, el detalle, los colores. Con la noche se abren las puertas de lo lejano, del firmamento, de la nada y el todo a la vez, de uno mismo, de nuestros sueños y de lo más distante e incierto, el universo. Día y noche se dan paso uno a la otra, rítmicamente se suceden, parecen iguales, pero cada día es diferente al anterior y a todos los demás días vividos. Suavemente, después de un invierno de frío, lluvia, hielo o nieve, aparecen los primeros brotes y la primavera se abre paso hasta entre las cosas yertas. Las lluvias van cediendo ante el sol del verano, salvo cuando las tormentas, con su explosión sonora, se hacen dueñas de nuestros sentidos. En el ocaso del verano aparece el otoño con sus días más cortos y la vida se repliega al dar paso al invierno sintiéndonos entonces como aletargados, cuidando lo esencial, esperando mejores condiciones para salir renovados. Como en una orquesta, cada cual es importante en su función, mientras la armonía prevalece a pesar de las dificultades, a pesar de las luces y de las sombras. En este juego de ritmos de la naturaleza se entrelaza nuestra historia, la del ser humano y nuestras vidas que comienzan y acaban. Encuentros y despedidas, ilusiones y fracasos. Pasando el testigo de unos a otros, la vida se va abriendo paso. En otro tiempo, la mayoría de las personas vivían en pueblos o pequeñas ciudades, más en contacto con la naturaleza y sus ciclos. Se trataba de una sociedad tradicional y agraria. Las familias y demás relaciones eran muy amplias y estables. Esta sociedad, con creencias y costumbres arraigadas, cambiaba lentamente. Al morir una persona, todo el mundo sabía más o menos qué hacer y qué decir. Cuando la mayoría de la gente va emigrando a las ciudades, se produce un desarraigo de la vida natural y también la fractura de la familia y otros ámbitos de relación que cada vez son más reducidos e inestables. La historia se acelera y las cosas cambian muy rápidamente. La familia, la forma de trabajar y de vivir es diferente de una generación a otra. En las grandes ciudades convive gente de distintas procedencias, con su propia cultura y modo de vida. Las creencias y formas de comportamiento que, cuando quedaban referencia a nuestros antepasados, se resquebrajan ante una nueva realidad diversa y cambiante. Todo esto hace que se aborde la muerte desde una gran variedad de sensibilidades, costumbres, creencias y diferentes grados de gnosticismo o ateísmo. Hay costumbres y conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra historia que vale la pena conservar. Pero también prevalecen estilos de afrontamiento de épocas anteriores, como la resignación, la austeridad de expresiones o la valoración de la fortaleza fría que ahora cuestionamos. Un mito clásico es que el tiempo lo cura todo. Entonces, claro, esa creencia no es verdad, porque sabemos de muchísimas personas en duelo que el tiempo ha agravado su condición de duelo, que no lo han resuelto y que acaban teniendo problemas importantes de salud mentales, psicológicos, emocionales. Entonces, es verdad que nuestra sociedad vive totalmente alejada de la muerte, de espaldas a la muerte. En nuestra sociedad, pues el éxito vende, vende lo lúdico, vende tener dinero. Es decir, en cierto modo vivimos como si fuésemos inmortales. El duelo por la muerte de un ser querido es un proceso activo que va pasando por diferentes momentos y que requiere de ciertas tareas para avanzar. Es decir, el proceso de desvinculación de un ser querido, que ha sido significativo para nosotros en nuestra vida, su pérdida ocasiona unas reacciones emocionales, mentales, físicas, que se manifiestan durante un tiempo y a este proceso le llamamos duelo. Este tipo de duelo comparte mucho con el producido por otras pérdidas relevantes como la del trabajo, la vivienda, un divorcio o fracasos importantes. Cada uno de nosotros está haciendo un duelo anticipado. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos perdiendo facultades físicas, facultades mentales, nos vamos adaptando. Estoy en paro, ahora como dos años, dos años y medio. Llegué un momento en que me sentí mal, me sentí bastante hundido y bastante roto, bastante roto en lo emocional, en la parte también de proyecto social. Desde el punto de vista social, en sucesos históricos como guerras o grandes desastres, toda una sociedad puede vivir un duelo simultáneamente. Duelos, pérdidas y fracasos se conectan entre sí y la manera de afrontarlos determina tanto la biografía personal como la historia de los pueblos. Las grandes pérdidas golpean nuestras creencias, la forma de ver el mundo y nuestra propia vida. A la vez, pueden impulsar nuevas búsquedas al tratar de recomponer un mundo roto y dotarlo de un nuevo sentido que surja de la profundidad que abrió la pérdida. Me llamo Teresa, soy voluntaria de Aves desde hace mucho tiempo. Llegué a Aves cuando murió mi hijo Jordi, que tenía 17 años. Llegué perdida y confundida, sin saber lo que hacer con mi vida, porque en aquellos momentos sentía que mi vida se había acabado. Vivíamos en un pueblo en la montaña, al lado de volcanes, en una casita en un prado, con cuatro hijos, muy felices, muy contentos. Y de golpe mi marido se ahogó en el mar. Yo soy Blanca Tejero, soy psicóloga. Y aparte de psicóloga, soy madre, algo muy importante para lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de la muerte de Vero, mi hija. Cuando muere un ser querido, resulta imposible tomar plena conciencia de la pérdida que se percibe como algo irreal. Es lo que llamamos estado de shock. Cuando llegamos al hospital, estaba sola, no había llegado nadie. Me metieron en una habitacióncita muy pequeña y al cabo de un rato vino una persona, un médico supongo, y me dijo, señora, su marido se ha muerto. Acompaño el sentimiento. Coge la puerta y se va. Y había un pasillo ancho y largo. Y pensé, si tienes la capacidad de llegar al fondo del pasillo, podrás traspasar todo esto. El psiquismo se siente desbordado y se bloquea, incapaz de hacerse a la idea. Un día por la noche, una llamada de teléfono y toda tu vida se va al garete, se hunde, ¿no? Todo tu puzzle se rompe. Estás como en una nube y es como... como si vayas viviendo una película que no va contigo. La sensación es... esto no es real. Es decir, yo creo que el primer duelo es cuando alguien te da una noticia, pues como esa, como la que no te esperas en la vida y de pronto te dicen, te ha pasado o te va a pasar. Y en ese momento ya se te parte todo el camino que tú tenías trazado, ¿no? Hay un momento que sientes que... que la vida perdió todo el sentido, que... que no tiene... que no quiere seguir viviendo. ¿Cómo puedes seguir? Salir a pasear, disfrutar del sol, comer, si lo que más querías en el mundo no está. El tipo de vínculo con el difunto, las circunstancias de la muerte y la forma de recibir la noticia influyen en la intensidad del impacto y la manera de sufrirlo. He visto que todas las muertes son muy dolorosas, pero la de los hijos es algo que... bueno, que te deja por completo sin herramientas. Es el dolor de... se me parte el alma. Esa sensación de que se me va a partir, es que se va a romper, no puedo cogerlo. Yo creo que realmente es que estás muerto. Igual que sea muerto tu ser querido, te has muerto tú. ¿Cómo se dice a la gente? Solo, solo un poco de cariño. Es tan distinto, cuesta tan poco. El sistema sanitario tiene una responsabilidad aquí, cualquiera, en la atención, porque ahí se está interviniendo en duelo. Vale la pena organizar algo en los hospitales para estos momentos tan, tan, tan duros. Hasta que se logra aceptar la realidad de lo sucedido, la constatación es progresiva y suelen alternarse actitudes de evitación y confrontación con los hechos. Es como caer de esa nube, ¿no? Es como... como sentir que esto, es verdad, no es... no va a volver. Y este no va a volver. Y este... para siempre, esto son cosas que... cuesta mucho. Cuesta mucho sacar sus cosas de la habitación. Cuesta mucho ver a sus amigos. Al principio, cuesta todo. La rememoración repetida de las circunstancias de la muerte, la ausencia en la casa, en ciertas actividades o lugares, la vivencia de días señalados, van haciendo patente la pérdida. Es la constatación de esa presencia, yo creo que la que necesitamos, ¿no? Nos agarramos a la no muerte de mil maneras, incluso viéndolo. Y si no lo vemos ya, es un desaparecido y nuestras fantasías pueden... pueden correr libres, ¿no? Tener información de cómo murió ayuda a la constatación. También ayuda un lenguaje directo, ver el cuerpo, los funerales, ver fotos y otros recuerdos. La falta de cadáver o muerte incierta, como en el caso de los desaparecidos, dificulta esta tarea. Yo soy nieto de una persona asesinada en la guerra civil. Cuando digo asesinada, me refiero fuera del frente. Cuando aquí se exhuman ahora restos de la guerra civil, lo que buscan las familias no son unos huesos. Buscan a su ser querido, que lo sienten perdido en el monte, perdido en las cunetas. Es decir, eso no está cerrado. No se hizo un ritual de duelo, no se hizo un cierre. Muchos de ellos fueron desaparecidos, no se les vio muertos. Y eso genera una congelación del duelo, no se cierra. Hay elementos de tristeza, ¿no? Yo siempre, no sé ni mucho, ¿no? Yo siempre viví con un punto de tristeza, hay un elemento de tristeza flotando, ¿no? Estos duelos no cerrados pueden pasar a los hijos y demás descendientes. Se trata del llamado duelo transgeneracional. Este duelo no se hace y entonces el muerto queda, en mi conceptualización, como un fantasma vivo que habita otras generaciones hasta que se le entierre bien. Así como el apoyo social puede ayudar mucho, también hay comportamientos que no ayudan. No ayudan los estereotipos que tiene la sociedad sobre lo que debe ser un doliente, cómo se debe comportar. Todo ese tipo de cosas no ayudan. En vez de no dar consejos ni utilizar esas frases hechas, sino sencillamente estar abierto a que la otra persona hable de lo que necesita hablar, ¿no? Escuchar, que es tan difícil, ¿no? Ayuda el que se respeten los ritmos, el tiempo, que la gente de tu alrededor sepa que el tiempo, pues necesitas un tiempo, ¿no? Y que no se pongan nerviosos porque no acaba de normalizarse todo. Hay familias en las que la muerte de uno de ellos desencadena el caos latente de la discordia entre sus miembros. En las familias desintegradas, al principio la muerte puede vivirse con alivio, pero con el tiempo afloran los problemas que quedaron sin resolver. Y ocurre que cuando hay conflictos que no están resueltos dentro de esa familia, al ocurrir la pérdida, esos conflictos salen a la superficie. Y hay muchas veces que el duelo se queda como un poco paralizado o parado porque los dolientes se ocupan en su conflicto, en el conflicto que ha salido y ha surgido de lo que había anteriormente. Mi padre, tuvimos siempre una relación difícil. Bueno, él partió, murió y fue un duelo difícil para mí porque tenía la sensación esa, ¿no? De que habían quedado muchas cosas pendientes, ¿no? Que no habíamos podido recuperar. Culpabilizar a otros, el deseo de venganza e incluso la propia culpabilidad del doliente pueden paralizar el proceso y aumentar los problemas derivados del duelo. La culpa es un sentimiento que se da muchas veces en todo, yo diría que en todos los procesos de duelo. La culpa surge cuando uno se pregunta por qué no habrá ido antes al médico con su familiar enfermo, por qué habrá dejado que le operen, por qué le habrán dado ese tratamiento, por qué no lo habrá llevado a otro hospital, por qué le dejó salir esa mañana y tuvo un accidente mortal después. Pero también puede ocurrir que la culpa se vuelque, además de en uno mismo, en los demás. Y eso ocurre cuando uno tiene deseos de vengar de alguna manera en la pérdida, pues en el caso de un homicidio, en el caso de una negligencia o lo que uno cree que pueda ser una negligencia médica. De alguna manera el duelo se congela. Por otro lado, los procedimientos policiales y judiciales, cuando se alargan, entorpecen el proceso. Hay muchas personas que lo cuentan así, como cuando vea encarcelado al asesino de mi hija o de mi marido, me voy a quedar en paz. Y hasta entonces, como que el proceso de duelo no comienza. Jesús Utrilla Escribano nació en el barrio de Tetuán. Bueno, nos casamos, él tenía 29 años, yo 22, y estuvimos viviendo en Carabanchel y después nos trasladamos aquí a Vallecas. Y bueno, aquí fue donde surgió el fallecimiento en el atentado del 11 de marzo. Y bueno, pues fue una situación bastante dramática. Tenía muchísima rabia y cuando salían ciertas personas, ciertos políticos, pues yo me ponía muy furiosa y les llamaba de todo, de todo, de todo. Pero claro, un día me quedé parada y miré a Víctor y dije, mi hijo no puede crecer así, con este odio. Así como en algunos ejemplos históricos de grandes conflictos se han hecho notables avances en la superación de situaciones de violencia, en otros casos los conflictos no resueltos pueden aflorar incluso varias generaciones después. El duelo transgeneracional es un duelo que al no haberse hecho en su momento, en el momento de ocurrir la pérdida, la pérdida queda traspasada a generaciones posteriores. En esta pequeña ciudad había muchas ruinas, casas desechas y era como un dicho normal, pero claro, esos son ruinas de la guerra. De las guerras, y de esta también, la gente viene en silencio. Las guerras no se cuentan lo que vivieron. No cuentan y además transmiten que no preguntes. No querían hablar de hechos de la guerra, ni un porqué, ni cómo lo han vivido, ni cómo han vivido el fracaso. Después, nada de eso. Había como un silencio total. En las familias suele haber siempre alguien que está más interesado, que es un delegado inconsciente familiar de explorar y otros que no quieren saber. Yo no podía entender cómo hay un tema que es tabú, que no te dejan preguntar. Eso me produjo un gran lío, una gran preocupación, una gran búsqueda de explicaciones. Quieren proteger a las siguientes generaciones de ese trauma, de ese dolor que ni ellas han podido cerrar del todo. Pero callándolo, lo transmiten mucho más claramente. Ver como estos fenómenos del silencio hacia las cosas traumáticas son tan generalizados, es impresionante el sufrimiento que hay en este mundo tapado. Debido a la desintegración de los ámbitos de relación, frecuentemente las personas deben afrontar el duelo solas o en reducida compañía. La amargura de la pérdida en soledad crea las condiciones para que el proceso del duelo se estanque y se cronifique, con consecuencias negativas para su vida. Vivir un duelo solo resta como ese apoyo para poder expresar, para poder contar, para poder rememorar al fallecido, para poder hablar de él, para que alguien se encargue de las cosas más cotidianas cuando tú no puedes o no tienes fuerzas, o hay días que no quieres seguir hacia adelante. También ocurre que la red de apoyo social se hace presente cuando el deceso es reciente, pero desaparece más adelante cuando el doliente aún la necesita. A los primeros días estás muy arropado, todos tus familiares, todo tu entorno está ahí, pero luego poco a poco cada uno vuelve a lo suyo y ahí hay un momento que es duro, que es difícil. Además, personas del entorno pueden alejarse de las expresiones de dolor por resultarles incómodas o no saber cómo mejorar la situación. Esa persona, estando en duelo, te va a recordar varias cosas. Una, tu propia muerte. Otra, la muerte de las personas, tus seres queridos que están por venir. Y otra, la muerte de las personas, o sea, el dolor que tú tienes por la muerte de las personas de tus seres queridos que han fallecido. Todo eso te va a mover. Cuando tú estás hablando con una persona en duelo y que ha muerto a su hija, y tú estás sintiendo que tu hija puede morir, te lo estás recordando, tu hija que tiene su misma edad, es como si hubiera la posibilidad de que te contagies de la muerte del otro. Y entonces lo primero que quieres hacer inconscientemente es salir huyendo. Carlos tenía 29 años cuando le diagnosticaron un cáncer hepático. El proceso duró dos años. Carlos murió con 32 años y yo pues me quedé con 29 años a punto de cumplir los 30, viuda. Hay también un apoyo mal orientado cuando intentando protegerle no se le permite al doliente hacer tareas necesarias para la superación de la pérdida. Cuanto más control tenga una persona sobre su situación, más posibilidades hay de un duelo integrador. Hay muchos consejos, la gente tiende a opinar o a consolarte haciéndote víctima. Y eso pues te puede llevar a entrar en un círculo de autocomplacencia, de victimismo, en vez de infundirte valor y ganas y esperanza. En el caso de los niños es conveniente una información adaptada a su edad y darles la oportunidad de participar y sentirse útiles de alguna manera. Los niños son por lo general los grandes olvidados en el tema del duelo, los niños y un poco menos los adolescentes pero también en gran medida. Como que así se les protege, se les protege de un impacto emocional que de todas formas van a vivir porque la pérdida es real y está ahí. ¿Cómo se facilita un buen duelo? Pues primero contando qué ha pasado de una forma honesta, veraz, sin metáforas, sin mentiras, sin ocultamientos. Y después de eso de alguna manera recoger todo lo que ese niño va a expresar a partir de ese momento y facilitar la expresión de esos sentimientos. Recuerdo de estar, me parece, en la casa de mis primas y estábamos en la habitación, alguna vez íbamos en el salón, pero no querían que fuésemos porque estaban noticias puestas. Esa necesidad de, no sé, de a ver qué pasaba, porque algo raro pasaba porque eso no era normal. Hay duelos que no son reconocidos como tales, como en ciertos casos de aborto y muertes perinatales. También ocurre en el caso de adolescentes, por ejemplo, que han tenido un aborto. Es un duelo no reconocido porque incluso muchas veces no se cuenta a nadie. La persona que en este caso puede ser o no un adolescente lo tiene que elaborar en la clandestinidad de alguna manera. Sedan duelos ocultos, por ejemplo, la muerte de un amante o en relaciones homosexuales. Es posible que uno de los miembros de la pareja fallezca y el otro no pueda llorarle como si fuera su pareja. Otros pueden verse estigmatizados y sufrir rechazo social como en suicidios o enfermedades como el SIDA. No se puede compartir, no se puede hacer público, no se puede expresar públicamente el dolor. El dolor está como oculto. Otro duelo silenciado es el de las cuidadoras acompañantes de enfermos, ya que al morir la persona que cuidan no he reconocido su dolor. Empecé cuidando a una señora con principios de Alzheimer. A los 15 meses de estar trabajando con ella falleció. Un cariño por estar tan de cerca con la persona, porque a nosotros nos toca convivir muy, muy de cerca con las personas que estamos allí cuidándolo. Pero para mí fue muy duro porque fue volver a vivir una situación que yo ya había vivido. O sea, mi madre murió, la vi morir y para mí en ese momento volví a revivir eso. Esto suele sumarse a otros duelos que llevan consigo al emigrar o perder el trabajo. Mi duelo todavía de venir de Nicaragua acá, pues todavía lo ando allí, porque yo tengo mis hijos y no tengo a nadie aquí. El dolor del duelo no desaparece al esquivarse. Sólo cuando se lo vive y enfrenta, comienza a desvanecerse. Porque aceptar que estás en duelo significa que tienes que mirar a la cara esa pérdida, que vas a estar echando en falta esas ausencias, que te estás enfrentando a esos espacios donde ya no tienes a tu marido, a la persona que has perdido. Y muchas veces no apetece ese sufrimiento, pero que merece la pena vivir el duelo y afrontar. Hablar de la muerte, ponerle nombre a lo que sentimos, favorece que sea más manejable, menos secreto y por tanto menos temible y peligroso. El motivo del libro no era un libro, era simplemente mis propias reflexiones por tener que sacarlas en algún sitio y decir lo saco de mi cabeza y de mi corazón y lo pongo en una hoja porque no lo puedo soportar más. Me ayuda mucho el venir aquí, el hacer talleres, el leer libros, el trabajar con otros papás y otras mamás, con otras personas en duelo, con otras… no sé, el ir trabajando internamente esa parte nuestra que muchas veces desconocemos, ¿no? A mí me ha sido muy útil encontrar vías de expresión. Los dibujos, cuentos que he escrito, poemas… Bueno, la forma que tuve yo de… 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 de liberar todo lo que tenía dentro de mi cabeza, pues fue a través de la música, a través de… de escribir. Ahora la música ha sido el factor más importante casi de… de mi vida. Y… y tengo una canción de la que hablo, pues de… de mi padre, de… pues lo importante que… que es y que será simple, claro. Es importante que se reconozcan, experimenten y expresen emociones como el abandono, la añoranza, los miedos, la rabia, la culpabilidad o los conflictos pendientes. Pude ir, haciendo todo este proceso, de ir entendiéndome qué me estaba pasando y qué estaba saliendo, porque… Con una pérdida, me digo, es como un volcán que sale todo lo que estaba allí escondido. Narices, hay que ir caminando para arriba, para abajo, vuelves, vas, en cada momento, saltas y… 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 y vuelves, pareces un saltimbanqui, ¿no? Unas que te surgen… de enfado, otras de añoranza enorme… o sea… salen toda una serie de emociones… que estas emociones las has de ir… entendiendo. Me ha costado, me ha costado sacar también la vivencia, la frustración, llámalo el rencor… o sea, no sé decirla… el dolor también, cierto dolor… Me ha costado sacar eso, ordenarlo, compartirlo también con el entorno, es decir, con mi familia, con mi gente cercana… Mostrar mi parte débil, de fracaso, de inseguridad, de miedo… mostrar eso… no me ha resultado fácil. Conviene saber que cada duelo se vive de forma muy personal y diversa… y que estas emociones y expresiones son normales. Ese verte reflejado te acompaña, ese verte reflejado te da paz… porque no te encuentras como que estoy… extraña… o me estoy volviendo loca… y de aquí no voy a poder salir, ¿no? En fechas señaladas, con frecuencia reaparecen emociones que ya se creía haber dejado atrás… Porque primero hay que pasar el primer año… que significa la celebración de… el santo de… las vacaciones de… y ver qué pasa… ¿Cómo lo vives? ¿Qué desastre hay en la familia? ¿Qué qué? Diversas situaciones dificultan el proceso del duelo. Reprimir las expresiones de dolor… Recurrir excesivamente a psicofármacos. O no poder hacer duelo porque hay que ocuparse de otros o de cosas prácticas. Mis dolores los cuidaba a ratitos, porque no tenía el espacio para mí. Porque había una emergencia muchísimo más grande aún que mi dolor por la pérdida de mi ser querido. Entonces, muchas personas en duelo, durante un par de años o un año, pues… Alivian su dolor y lo minimizan estando muy ocupados… Por decirlo de alguna manera más simple, lo que intentamos es no recordar. De la misma manera, el no reconocer los propios fracasos y pérdidas no las hace desaparecer, sino que siguen generando conflictos hasta que son atendidos. Entonces, el saber que era un proceso y que merece la pena. Merece la pena este sufrimiento, porque si no se pasa este sufrimiento, te lo estás guardando, saldrá más adelante y quizá de otra manera peor. Como dice un proverbio sueco, la alegría compartida es doble y la pena compartida es la mitad. El apoyo al doliente le hace sentir la compañía y afecto de los demás. Le ayuda a expresarse, a convertir las situaciones y a ver nuevas posibilidades. O sea, el duelo es la pérdida de una relación y solo puede repararse dentro de las relaciones con los demás. Entonces, el poder hablarlo con otras personas, el poder compartir, el poder darnos cuenta que no estoy solo en ese camino, que hay personas que me pueden apoyar. Y hay una primera fase de dejarme cuidar, de dejarme mimar, de dejar que los demás un poco tomen las iniciativas. Mis hermanos me ayudaron muchísimo, que estuvieron ahí como al lado, pero sin agobiarme. ¿Cómo reconocen las personas que han sabido a lo largo del tiempo hacerse presente con pequeñas llamadas, un pequeño WhatsApp, venir un momento a casa? ¿Necesitas algo? Y esto es tan importante. Yo recuerdo a mis amigos de siempre. Yo ahí no tengo un apoyo importante. En el sentido de, estamos aquí para lo que necesiten, tenemos que apoyar aquí a capa de espada y eso sí que lo voy a decir toda la vida. Esta ayuda es más consciente y eficaz si se comprenden los temas fundamentales del duelo. Los cuidados primos de duelo son habilidades que todos tenemos, que es el relacionarse, tú te relacionas, tú escuchas al otro para saber qué es lo que le ocurre, qué problemas trae o qué problemas no trae, simplemente le escuchas. La facilitación es la mayoría de las veces quedarte tú callado, o sea, no lanzarte a hablar, a hablar, a hablar por tu propia angustia, sino quedarte callado y facilitar que el otro exprese, exprese emociones, exprese sensaciones, sentimientos, se exprese. Y luego una segunda parte que llamamos la INO, que es la información, dar una información, el normalizar, el explicar que aquello que le está ocurriendo a esa persona, que tiene miedo incluso a volver, a que está loca, porque ve a su marido muerto, porque le escucha, lo sueña constantemente. Y luego la última parte que es la orientación. En los grupos de duelo, los integrantes pueden compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Es muy normalizador los grupos de ayuda mutua, las asociaciones de autoayuda, donde hay, por ejemplo, padres que ha muerto un hijo y se juntan y se reúnen, ellos, jolín, pues si tu hijo ha muerto hace seis meses y tú te ves absolutamente derrumbada o derrumbado, y ves a otra persona que ya lleva, no sé, tres, cuatro años y le ves que incluso está acogiendo a otros padres, está ayudando, eso te da la esperanza, porque dices, es posible estar como ese padre. Como darme cuenta de que esto pasaba, de que esto pasaba a más personas, que esto no me había pasado a mí sola. Entonces, me acuerdo que al entrar al grupo y ver unos cuantos papás, unas cuantas mamás sentadas, pensé, uff, realmente sí pasa, esto no le estoy volviendo loca, no soy un bicho raro. Cada día que nos reunimos, cada una de las compañeras cuenta siempre algo, algo que le ha pasado. Imagínense, fíjate que se me murió el que cuidaba, fíjate que esto, la compañera que trabaja conmigo, su hijo venía para acá, se lo deportaron. Cuando sienten que ya aquello ya no les es necesario, entonces pueden ir a otros grupos en los que se trabaja ya no solo el dolor de la persona querida que se ha muerto, sino las otras pérdidas que está entendiendo que surgen a través de esta muerte. A menudo, voluntarios que ya han pasado por este proceso, facilitan el funcionamiento del grupo. Otras veces, los grupos son llevados por un profesional. Y mayoritariamente en Aves lo que hemos tratado siempre de mantener es que hubieran hecho su proceso de duelo. Estar en contacto con todas esas personas que cada día vienen, igual de rotas que yo llegué, y poder mirarlos a la cara y decirles, esto tiene fin, esto hay un momento que se acaba, ese sufrimiento, esa angustia se acaba. A unas poquitas personas que están en un duelo de riesgo, imaginaros, hay una gradación, por así decirlo, de lo que es duelo de riesgo, es otro acrónimo, un acrónimo americano que es NAS, N-A-S-H. Una muerte natural, lógicamente, es menos riesgosa en cuanto a duelo de los supervivientes se refiere, que, por ejemplo, la siguiente es una muerte por accidente, la siguiente es la S, una muerte por suicidio, y la siguiente es una muerte por homicidio, la H, N-A-S-H. Que yo reconozco que me ha ayudado muchísimo la psicóloga, también reconozco y valoro muchísimo la profesora que tuvo Víctor durante tres años, que le ayudó, bueno, nos ayudó a los dos. Además, hubo una relación muy buena entre el psiquiatra de Víctor, la profesora, y conmigo también, los tres. Las fuertes emociones ligadas al suceso se van aliviando al expresarlas, y hasta que no se ha rebajado su intensidad, es difícil hacer cambios, porque los recursos psicológicos se ven superados. Y a lo mejor, tener o buscar gente cercana donde puedes expresar este dolor también. De no quedar en ti, de expresar a un otro este dolor que has sentido o tal vez todavía sientes. Un padre y una madre, que se le había muerto un niño de tres o cuatro años, y el padre estaba, era como una bomba a punto de explotar, de tanto dolor, de tanta rabia. Y el chico este empezó a hablar, y empezó a sacar, 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 y fue como una tormenta enorme, con truenos y rayos, y que poco a poco, poco a poco, aquello tan negro se va desvaneciendo, y poco a poco se fue calmando, su mujer iba llorando, como la lluvia que iba sacando, y como con una tranquilidad de decir, al final ha podido explotar, ha podido sacarlo. Para mí ha sido un ritual de duelo, escribir y vivir eso, no es escribirlo, es tener las vivencias, llorar las lágrimas que quedaron pendientes, probablemente de mi madre, lágrimas pendientes que alguien tiene que llorar, para que no sean veneno. Yo siempre digo que las lágrimas que no se derraman son veneno. Recordar y agradecer las cosas positivas que el difunto ha dejado, puede servir como base para afrontar el reconocimiento y resolución de conflictos pendientes. La resolución de conflictos deja el camino libre para comenzar una nueva etapa. Que llega un momento que a los nietos solo pueden o podemos, yo soy nieto, ver la parte gris, oscura de la muerte, pero nos hemos olvidado que podemos también honrar toda la vida brillante que tuvo cada una de esas personas, ¿no? Lo fui superando, primero dándome cuenta de que había muchas, muchas cosas de él que también las tenía yo, porque le tenía como mucha rabia, ¿no? Rabia por lo difícil que había hecho las cosas siempre conmigo, ¿no? Y repasando su vida como fue, fui llegando a comprender cómo él llegó a tener ese comportamiento y a poder reconciliarme con él, ¿no? Con el paso de los años lo conseguí, pero tengo que reconocer que me costó, ¿no? Me costó bastante. Son muy frecuentes las conversaciones o sentir la presencia del difunto en vigilia o en sueños. La idea de que la vida que yo he tenido y el amor que he tenido con Carlos no se acaba, continúa. El amor de Carlos continúa en el amor que yo sigo viviendo y yo me siento en comunicación con él. Yo he sentido a mi madre, una vez partido, la he sentido fuertemente dentro de mí, ¿no? No lo puedo demostrar, pero puedo deciros que es una experiencia abrumadora, de una felicidad inmensa. Al soñar con el difunto pueden revelarse situaciones no resueltas, pero también encontrarse soluciones a conflictos. Los sueños son importantísimos. Hay gente, por ejemplo, que los apunta. Los sueños, a veces, hay una conducta de búsqueda constante. Cuando ha fallecido el ser querido, tú luego lo buscas, hueles los cojines donde ha estado, buscas cosas, ¿no? Y esa búsqueda, a veces, probablemente haga que tú sueñes con el fallecido. La mayoría de los sueños son agradables. Hay también sueños que los tienes que trabajar, porque son desagradables. Dormía fatal y, claro, se me repetían las imágenes. Vamos, todas las imágenes desde que nos enteramos hasta la incineración, ¿no? Me mandaron una medicación para poder dormir. Me sentía como quien utilizaba mi tiempo esas pastillas y las dejé enseguida. Pues después ya fui conciliando más el sueño con mis sueños. Hay personas a las que la viveza o fuerte significado de estos contactos les llevan a pensar que están comunicándose realmente con el difunto. Pero sabiendo que él está conmigo, él hace su camino, pero él está conmigo, él está con nosotros. Y esto, bueno, me pueden quemar viva que yo continuaré diciendo, él está con nosotros. Otras lo interpretan como que todo ocurre dentro de la propia conciencia. Las presencias son bastante frecuentes. El ver, el oír, el sentir al fallecido es algo bastante habitual. Y, bueno, pues no es más que todos tenemos en el cerebro acumulada la experiencia de la relación con esa persona. Entonces hay determinados estímulos que despiertan eso que tenemos ahí en el cerebro almacenado. Independientemente de cómo se interpreten, rescatamos el valor de estas experiencias por la función con que cumplen. Ya que llegan a producir avances significativos en el proceso del duelo. Pero a la siguiente sesión resulta que había tenido un sueño con su hijo. Venía así, venía así, porque había dado un beso y no quería soltar la sensación. Venía así. Y eso fue un clic total para esta mujer. Cuando se piensa en el difunto sin dolor, es un indicador de que el duelo se está resolviendo. Aunque la gente te diga, sí, se sale y dentro de un año no es el mismo dolor, tú dices, esto es imposible que se vaya. Esto no se puede esfumar. No, pero yo creo que eso pasa en todos los procesos. Menos que en el del duelo todavía más, porque el dolor es más existencial. Pero sí que es verdad que se cambia, se cambia el dolor. Sí que queda esa tristeza y queda esa añoranza, porque eso nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Pero ya podemos hablar, podemos hablar de nuestro ser querido con una sonrisa. Podemos nombrarlo sin que nos ahoguemos. Podemos explicar anécdotas de que hemos vivido con ellos. Si alguna vez evoco la memoria de mi madre, me surge una sonrisa, me surge alegría. Cuando es otro gran duelo, cuando tienes que decir, tengo que salir de aquí, para invitarme fue un gran duelo. Llega el momento de mirar al futuro, de decidir cómo se va a vivir a partir de ahora. La vida sigue, entonces lo difícil es no vivir, porque vivir vives, sino querer vivir, es decir, querer saborear la vida o disfrutar de la vida, no sobrevivir. Que quiero salir de aquí, porque si yo me he quedado y ella se ha ido, pues bueno, ella que le encantaba la vida y amaba la vida, era totalmente vivencial, absolutamente. Pues lógicamente yo creo que no me lo hubiera perdonado, ni me lo perdonaría nunca. Pueden presentarse dificultades al interpretar que el comenzar una nueva vida es un olvido, y el establecer nuevas relaciones una traición. Es lo primero contra lo que tienes que luchar, de que no te vas a olvidar de esa persona porque seas feliz. Entre comillas, esa felicidad que decías, no vas a olvidarte de esa persona porque dejas de llorar, o porque puedas disfrutar. Pero sí que al principio parece como que estás traicionando, porque también nos lo han enseñado culturalmente. Estaba siempre buscando la manera de decirme, pero tú tienes que encontrar otra pareja, pero tú tienes que ser feliz, pero si yo me voy a ir tranquilo y tú me has estado queriendo, eso va a seguir después. Es decir, una necesidad de mantener eso como un testimonio de la infamia, de la brutalidad. No voy a elaborar el duelo porque si no me sentiré culpable de abandonar a mi padre que murió, a mi abuelo que murió, a mi bisabuelo que murió. No es necesario desvincularse de los difuntos, sino que se pueden encontrar maneras de desarrollar vínculos continuos. Hasta que puedes comprender que da igual que la veas, que no la veas, siempre la vas a tener porque siempre está dentro de ti. No necesito estar constantemente mirándola, porque ahora ya, pero es porque he perdido también el miedo al olvido. O sea, el abuelo de Rubén está en el cielo, mi padre donde está, entonces me acuerdo que salimos a la terraza, elegimos una estrella y era su padre. Se trata de recolocar la pérdida de forma que no impida seguir adelante. Yo no siento que haya reconstruido o pasado página, sino que es seguir viviendo y todo lo vivido con él me ayuda. A partir de esta relación del amor que yo he sentido y que sigo sintiendo, incluso puedo seguir sintiéndome querida. Y entonces ahí aparece algo misterioso en la dirección de que el amor es más fuerte que la muerte. Puede ser útil considerar el legado del ausente dando continuidad a las cosas buenas que ha dejado. Yo a Jesús le recuerdo en muchísimas ocasiones, en cualquier momento. Sí, de hecho le recuerdo, como todo, hay que recordar las cosas buenas. Yo siempre me acuerdo de... Hablamos de él. Si me regalaba esto, ¿te acuerdas, Juan? Claro. Bueno. Si le quiero tanto, si a mí se me llena la boca decir todo lo que quiero a mi hija, lo más importante sería pensar en que ella, lo más que odiaría, sería verme triste, llorando, llena de lágrimas y llena de mocos todo el día. Entonces es un poco un canto hacia ella. En lo cotidiano, tal vez sea necesario reemplazar al difunto en las funciones que cumplía hasta entonces. Los cambios, pues son muchos. Desde cambios muy tontos, como que tuve que empezar a encargarme de cocinar. Y yo les dije, no, 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 no. La familia no se ha roto. La familia somos nosotros y nosotros podemos reconstruirnos sin papá. Ya más en profundidad, si la persona que partió era importante en la vida del doliente, su ausencia hará necesaria una propia redefinición, porque ya no será, por ejemplo, la mujer de o el padre de... Me veo una persona diferente. Yo sé que la vida no va a volver a ser lo mismo. Nada puede sustituir a Carlos. Tengo otra pareja, pero esa pareja no sustituye a Carlos. La vida en función de la persona que se fue ha cambiado. Los proyectos que se concibieron juntos a menudo han perdido interés. Hay que reconstruir el mundo roto y dotarlo de un nuevo sentido, respondiéndonos a quiénes somos, cuáles son nuestros valores y cuál es nuestra imagen del mundo que habrá quedado tocada en cuestiones fundamentales. El duelo se convierte en una oportunidad de que yo me vuelva más yo mismo. ¿Qué he venido a hacer en este mundo? ¿Qué cosas dan sentido a mi vida? La importancia de que mis actos tienen una consecuencia que afecta a los demás y que yo me quiero responsabilizar de esas consecuencias. A ver, cambios fundamentales, yo creo que empiezas a valorar otras cosas. O sea, no sé, te vuelves, yo pienso que te vuelves más generoso, le das menor importancia a infinidad de cosas, vives más al día a día. Precisamente la pérdida puede abrir una nueva profundidad, un reencuentro con nuestra esencia que nos dé inspiración. Entonces se da este movimiento por una parte de una construcción de una identidad mucho más centrada en el sentido de mi vida en el mundo y por otra parte un movimiento de cercanía y de empatía con el otro. Podemos encontrar en nosotros mismos intereses y libertades desconocidas que nos abren nuevas opciones de vida. Yo creo que estoy intentando remontar, el empezar a valorarme desde lo que yo soy hoy, y tiene que ver también con el tema de la edad, la edad y la vida, la acumulación de experiencia. Sentirme también en la libertad de decir, hacer lo que pienso. Y a partir de ahí, ir haciendo camino, hasta poder llegar a decir, gracias, Josep, se llamaba mi marido, gracias, por haberme hecho este regalo de dejarme sola. Y poder yo llegar sin ti, donde yo quería llegar. Se trata de liberar la energía puesta en el ausente y aplicarla en nuevos afectos y proyectos coherentes con el nuevo sentido que la vida ha tomado. Cuando conocí a esta persona dije, qué suerte he vuelto a tener en la vida. Y yo siempre digo que a pesar del trauma que sufrí, soy una persona con suerte por todo lo que me rodea en la vida. Tengo mucha suerte. Yo habría querido hacer ser médico para poder ayudar y pensé, mira, puedes ayudar desde otro espacio. Y como que no tengo miedo a la muerte, puedo estar al lado de alguien que se está muriendo, acompañándolo. Una energía que tiene en la creatividad una de sus mejores expresiones. Intentar que otras personas que estén en la misma situación les pueda ayudar lo que yo les diga, o lo que yo les enseñe, o lo que simplemente lean porque les llegue. Eso es lo que más me ayuda en este momento, a seguir adelante también. Que todo lo que te pase que no sea en balde, sino que sirva para algo. Tengo más miedo al dolor que a la muerte. Y eso gracias a mi madre. Mi madre me ha dado un gran regalo. Un regalo que lo tendré guardado siempre dentro de mí. Es una empatía con la humanidad. Y entonces el hecho de buscar sentido a mí, el mí, como deja de ser tan importante. Eso de ayudar a otros viene con coletilla. Porque resulta que hemos descubierto que es la mejor ayuda que nos podemos dar a nosotros mismos. Hay cantidad de médicos, cantidad de enfermeras, enfermeros, que hacen eso de una manera totalmente callada. Y por el mismo sueldo. O sea, por el mismo sueldo. Eso es importante. Lo quería decir. Yo hago esto en buena parte también por mis hijas. Tengo dos hijas. Y porque quiero que les perverice esto y que vivan sus vidas. Sino las vidas y las historias de tres generaciones o cuatro antes. He aprendido a comprender más a mis pacientes. A comprender no desde el libro, desde la teoría, sino más desde el corazón. Bueno, me refiero a vivirlo con más intensidad las cosas pequeñas, los pequeños detalles. Es el darle un abrazo a los tuyos cada día. El decirles que les quieres. Y poder, yo creo que es ver al ser humano en su parte más bonita. Porque el duelo es un poco de tiempo que nos da la vida para aprender a amar. Pero que mi vida continúa. Me veo una persona más fuerte. Me gusta más la vida. La valoro más. Luego también creo que te vuelves más fuerte. O sea, piensas, si he sido capaz de sobrevivir esto, soy capaz de sobrevivir cualquier cosa que la vida me ponga adelante. Te llena más el amor que el dolor. Y además no te ennegrece. El dolor ennegrece y al final te consume. El amor al final lo que te hace es crecer. El diamante es carbón. Somos carbones. Pero gracias a la fricción que la vida nos pone, con las dificultades, con los retos, con las aventuras, nos transformamos en diamante. El amor al final lo que pasa es que la vida nos pone, con las cosas que nos pone, con las cosas que nos pone, con las cosas que nos pone. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.